¡Chapu Chávez! ¡Chapu Chávez! Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos mal Tienen que esperar Tú eres la mujer que mama más Nunca me has pegado los dientes Sonando En la madre El tren de Guayana En el carro De las niñas malas ¿Te gustó eso? Dejen de estar hablando disparate Que ustedes están en Frisao Me quedé por gasolina Bajando de un clandestino Hay un bobote Hay un bobote Te quitaste un tenis en la cabaña Y regalaste ese psicote Hay un bobote Hay un bobote Que le pagaste un alipo Y dobló con otro tipo Hay un bobote Hay un bobote Y que lo que hay Un bobote Un bobote Un bobote Un bobote Que te pongan droga Y una balanza Que se te ploten dos bolsitas Y tú trago pa' Francia Y chocas con D-Cream Faltarle el respeto a Denny Un bobote Cuando el intro se tal Le trae uno tenis Y me quedo cívico Y si me encuentro en el bichirí Si vienes bien es miguito Y no la tengo arriba en mí Cuando me rojo una truchita y no lo sabes ni mover El día que puedo ver Netflix ese día no se ve Cuando te entré el último jorla, más chiquito que tu viejole Llegaste a tu mujer con uno boss a la revesa Te salió el romo de la caja, eso sí que es un bobote O manose una truchita y te petaste con un moro Llegó el bobote con una nota loquísima Pa' pegarme de tu tetera grandísima Una pinta bacanísima Y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas ¿Y el dónde está? Fumando con honguitos Yo también quiero ennotarme que me pasen infinitos Un bobo, un bobote, un bobito Si me paran lo menos antes que desquedan, quedan los chingos Hay un bobote después que me hice rico, tranquilo Y la gente maquinando que estoy viviendo los kilos No me hable de eso, que te lo juro por mi madre Que yo nunca he visto eso Only, un carácter como me desecató Y me hago un helicottero pa' frenar los platos Y a ellos le demuestro como un poco más que... Que te llevaste tu rubiota y te dejó haciendo cocote Hay un bobote, hay un bobote Si saliste ya compré un romo y te agarraron en el toque Hay un bobote, hay un bobote Compraste una cadena de hierro y pensaste que era un ligote Hay un bobote, hay un bobote Oye, qué bobote, que tú te llevas una jeva y te quedas haciendo cocote Pensaste que era una tipa y te salió sin bigote Gataste todo tu cuarto, cómprate pa'l deporte Te cogieron de palomo y te pusieron a coge trote La tipa estaba hecha, te dieron una brecha Se te prendió la mecha Y te engañaron por sobre el palomo El tren de Guayá Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Y ustedes son chotas, no corren a na' Ustedes son chotas, son caros de ticacchi Ustedes son chotas, son caros de ticacchi Ustedes son chotas, son caros de ticacchi Bajamos lo que la prendemos, lo que la tenemos A tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos Tenemos carros deportivos como los morenos Si no nos la quieren dar, nosotros mismos la cogemos Bueno, tu panquillo dije que fue el que yo sueno Tengo pila de tapitas pa' los cubos que están llenos Tenemos la tenita, la pasilla y el veneno Pero tú está claro que con los te cacchi no corremos Si usted no controla su lengua Y deja la mueca, se le va a cachar Por el barrio solo se comenta Que tú todo lo hablas, tú no guardas na' Lo que era un culaco Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Y ustedes son chotas, no corren a na' Ustedes son chotas, ustedes son chotas, Ustedes son chotas, son caros de ticacchi Ustedes son chotas, ustedes son chotas Ustedes son chotas, son caros de ticacchi Ustedes son chotas, son caros de ticacchi porque chotea me bajan el jeeper el que se vio no vuelve porque mi historia no se repite en la puerta baje con los cañones ustedes tienen cuartos pero yo tengo millones no me tiren puya en su humildad de canciones que con los huevos que pone ustedes llenan los cartones yeh a ustedes se les ve la mala fe yeh por eso que nadie lo quiere ver yeh por eso que el día que yo me muera no lo quiero en mi velorio le guemen el café yeh a ustedes se les ve la mala fe yeh por eso que nadie lo quiere ver yeh por eso que el día que yo me muera no lo quiero en mi velorio le guemen el café por el boca estamos claros de lo que tú estás hablando por eso estamos enredos mil informando walkie talkie todo lo que está montando la jaraca está burlado y tú andas paqueteando tú lo que eres un cuntaco ajá coro con tu cacho jarraca te cacho tú lo que eres un cuntaco ajá coro con tu cacho jarraca te cacho si usted no controla su lengua y deja la mueca se le va a cacha por el barrio solo se comenta que tu tono habla tu no guardas na a los chismosos envidiosos lo tenemos confundido el tren de guayana el carro de las niñas malas tengo una nota de orégano poleo fumo tela de araña saca careguineo parruco me dio una miel de abeja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo te lo meto entero yo disparo por chiguetes nunca por gotero no existe ninguno con manejo ni cotorra dame hilo de pk de cocina corra uno me quería llegar y está en el 28 antes de tirar los cambios manito les clocho tú tienes que ver los manis pa que me creas los que me tiran están en crá de camino a crear yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado patilla y blanco cama pa que viva arrebatado yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado patilla y blanco cama pa que viva arrebatado dj henry bellorín el original el dinero jala dinero y tu cadena jala rayo lo contrató multimillonario yo lo rayo lo diamante blanco como la mazucamba la piedra en la medalla del tamaño de una gamba tamativo con preservativo tu nama me da la luz los tigueres los activos lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue sudao no es de gratis lo que yo tengo fue su PUNCHEN DO, 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 PUNCHEN DO. Ustedes no me soportan, el que no se comporta, el que tiene el dinero y lo porta, el que todas mujeres transportan, tanto critican y son puras chocas. Ninguno da la talla, ando bendecido por Dios el que no falla, tú estás claro mi flow te desmaya, con esta ya temblate la segunda te ametralla. Te creías tan seria, con jaguar de comedia, le metemos hasta las seis y media, y si no corre será una tragedia. PUNCHEN DO, 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 PUNCHEN DO. Y rebota, 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 y rebota, 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 y rebota, 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 yo quiero ver como tu nalga se explota. Esto lo hicimos pa' que mueva la chapa, pa' que baile la corte y la flaca, un dembow, rompiendo la bocina, como le gusta a la hija y la vecina, y menéalo, y no le pare, y a tu novio que no le pare, que si se pasa le dame unos pares, un dembow fue lo que yo traje. Escuchan, escuchan, y no aprenden, se la pongo fácil, y no aprenden, escuchan, escuchan, y no aprenden, vive criticando, y no aprenden. PUNCHEN DO, PUNCHEN DO, PUNCHEN DO, PUNCHEN DO, PUNCHEN DO Y rebota, 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 y rebota, 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 y rebota, 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 yo quiero ver como tu nalga se explota. Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tu nalga se explota Para mi ya no te es imposible Los sueños me los hago posibles Tu siempre fuiste un invisible Después no me digas que no te lo digas DJ Henry Bellorín El original Diseñador gráfico Abel Durán Estamos decididos a partirle la madre A los que se atrevan A los que se atraviesen En nuestro camino El tren de Guayán El carro De las niñas malas El carro De las niñas malas De las niñas malas Sigo De las niñas malas Las niñas malas Chigri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa' tu bai bai, chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa' tu bai bai. Daré al teteo y chúpame la tetera, a fondo ella lo mueve y toda la vaina se me altera, la grasa, el piquete pasao de loquera, atento a potorra me la llevo pa' donde quiera. Betty me gusta to', subiendo a la chapa mami tato, el corito contigo a mi me ha gustado, la mujer de mi vida a la que yo he mamado. Tú eres la mujer que mamama, nunca me has pegado los dientes. y por la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá. Mamá Juana, mamá Dora, está atrás de lo chefe, es abusadora, mamá Juana, ¡Gracias! ¡Diablo, mami! ¡Qué culazo! Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes estaba atrás No te imaginas todo lo que te voy a buscar Sube la masa que esta vaina está ratatá Busca ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar Chufla, fla, fla, fla Chufla, 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 fla Chufla, fla Chufla, fla, fla Chufla, fla Se parece para él El Pepe Se parece para él El tren de Guayana El carro De las niñas malas El Pepe La fresa Nosotros somos crudos El Pepe El Pepe El Pepe Se parece para él El Pepe El Pepe El Pepe El tren El tren de Guayana El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Andamos chuki en alta con el hierro Tu perra se pasa y tu nace lo entierro Mejor ponte claro para que no te llegue tu entierro Del bro le damos para el callejón de los perros Y si Colombia está apagado entonces frenamos de negro El cuello forrado en oro y vestido de negro El Pepe Yo soy un bellaco y ando buscando una bellaca Saco la paca pa' juzgarme chisaca Piri, Piri, yo soy el que la mata Mami dale sabe que ese hueso no se empata four al pueblo Oye اçi Piri, 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 Piri Piri, Piri Piri, Piri, Piri Piri Esa es la piri que llego esta es la piri que llego La piri que esta aqui Esa es la piri Y lo que estoy pa, 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 quieren free Y lo que estoy pa, 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 quieren free Y lo que estoy pa, 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 quieren free Y lo que estoy pa, 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 quieren free Yo, a mí que dame 300 mil pa' yo meterle Y como quiera que lo hago yo tan claro que me cuelo Tras de la moña yo nunca ando al pelo Tu cuero se cruza y tengo que romperlo Lo que te loco siempre yo me buco A tus perras yo le ejecuto Ella sabe que me da un lucro Con la pirí me la luco La pirí, la pará que no cae en todos los saltos Te puse pa' la acera, soy la dueña del asfalto Estas loquitas no me llegan, yo estoy demasiado alto Yo te vendo y hago que tú me entregas los cuartos Y yo, tengo dos tigueras en divareo Quieren que me aperche, pero están feos Yo lo que estoy puesta pa' el joseo Dejen su palacio, yo estoy pa' los míos, cojan su dedo El Tren de Guayán Modo avión Mami, si tú me dejas, te rapa el con-con Modo avión Te tengo tu pata de whisky, tú dos, Donald Trump Modo avión Mami, si tú me dejas, te rapa el con-con Modo avión Te tengo tu pata de whisky, tú dos, Donald Trump Modo, 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 modo Modo, 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 modo Modo avión Modo avión Modo avión Mezcla con un poterrón Y termina en la esquina con los grétimos de avión Con una morena, moviéndome el culón Hago coro con los popis, con los tigueres fogón Si quiero un pedazo dale baja palomina Que solo tenemos disponible en toda la esquina Si quiero un pedazo dale baja palomina Andamos modo avión y ruleta por pila Dándole a la china y a la venezolana Dándole a la cubana y a la dominicana Que ando en modo avión, yo no soy rana Dale que te lo tengo como una 영상 Las mujeres me ama, me quiere, quiere, quiere Quiere, quiere, quiere La mujeres me ama, me quiere, quiere Dale que te lo tengo como una markana Modo avión Mamisito me déjate rapa al con-con Modo avión Modo, 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 avión. Modo avión, modo avión, modo avión. Mírame el comando así calado y barricón. Vivo en el aeropuerto, no me bajo de un avión. La cadena mía brilla como el cinturón de Orión. Cada vez que hacemos una canción, suenen los teteos y también en la estación. Para los demagogos que andan con difamación. Pelotas en el ojo como Juan Encarnación. Te tengo tu bolsa de moll y tu hierba, tu romo. Primero nos drogamos y luego te como. Los tipos con que tú andas son puros palomos. Si nosotros andamos ruli, ya tú sabes cómo somos. Modo avión, mami, si tú me déjate rapa el congón. Modo avión, te tengo tu pata de gris y tu toque Donald Trump. Modo avión, mami, si tú me déjate rapa el congón. Modo avión, te tengo tu pata de gris y tu toque Donald Trump. El carro de las niñas malas Estamos decididos a partirle la madre A los que se atraviesen Yo le quiero dar En 4K 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 Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte mamito te chinaca Si tu mujer se pasa conmigo la mamaca Por este loco las mujeres botan más guas que la K Llegaron los people recoger los chihuahuas Los mande pa' el Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete manín se me fue en los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K No te voy a mentir No te voy a mentir Ay que quiero verte como eres Que no se tu eres loca Tu eres una crisis Padre de la pata Con un chapito de pezzi Oh my God Bienvenida el mundo fácil Gracias Dios mío que corona una lase Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200K No tuve que insistirles en una bella casa El novio se me pega Aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K Como no me llegan pues me tiran Igual que la muma es tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira Yo facturo más que tuyo eso si no es mentira Si no es de TV que nos llamen Si no tiene una mansión como ella que nos llamen Si tienen deuda que nos llamen Si no tienen carro con motor atrás tampoco llamen Trátame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo Tu sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Vamos para Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más Que levantarle el taparrabo Grito va el colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Mila de mujeres Vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada El debo en el gatillo Te lo voy a dejar pisado Tu estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo A la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tool Singapur Vamos para Singapur Aquí se vive rula y no estamos en Dubai Las mujeres comen fruta por eso están live Aquí no hay diamantes pero tenemos pucas Si encuestramos un árabe le quitamos una juca Baby, divi, dígate en la selva y demás coja No quiero paloma al lado yo le tengo fobia Baby, divi, dígate en la selva y demás coja No quiero paloma al lado yo le tengo fobia Dale mami ven, vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Dale mami ven, vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Singapur Ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tool Singapur Singapur Vamos para Singapur Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Mientras tanto sigo en la jungla Vámonos mujeres No se junten con Chusma El alfa, el jefe Chael Vamos para Singapur Vamos para Singapur El tren de Guayana El carro de las niñas malas DJ Henry Bellorín El original Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve tú eres un diez Ay, amores pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve tú eres un diez Ay, amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo soy loco cuando lo muevas así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá Cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebatas Me desacatas Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, yo, Tinky, la mame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero